La charla se llama Surviving, sobreviviendo a las integraciones de terceros. Eso fue lo que se me ocurrió hace un año para RuizConf, lo mandé, no pegó, y pues bueno, sigo puliendo la charla y me platican después de la presentación, qué les parece, qué creen que podría mejorar, y yo fui a escucharlos. Si no les gusta, igual díganme también, pero no sean tan crueles, por favor. Ahora sí, como les dijeron, mi nombre es Juanjo Ruiz. Ahora vamos a ver si funciona esto. Ahí está. Como les dijeron, actualmente trabajo en Xtim. Xtim es una comunidad de desarrolladores de software remotos que está por todo el mundo. Actualmente tenemos presencia en 75 países. Tenemos partners como Fox, Coinbase y otro. Entonces, si hay que le gusta mencionarlo por eso de LOL, y pues bueno, eso no importa mucho. Es lo más donde se ve a uno. Actualmente, como les dijeron, soy parte de organizador de una comunidad llamada Calzada Co. La que nos juntamos hoy día ya en presencia. Por ahí del 2020 iniciamos el proyecto. Empezó la pandemia, tuvimos que ir en línea. Estuvimos ahí haciendo programas en línea durante casi dos años. Y pues bueno, ya estamos de regreso en presencial, que pues al final del día lo que queremos es hacer esto, ¿no? Juntarnos con la gente, poder platicar, echar una chilita cuando se puede, o bueno, un vasito de agua. Y pues bueno, esa es la idea. Cuando gusten, estamos ahí en Guanajuato, tercer miércoles de cada mes, en Estación Madero. Y pues es tema diverso, porque pues bueno, leones chiquito, hay que hacer temas de todo. Yo me guste un mito ruso, ¿verdad? En fin, y pues bueno, me gusta mucho el Ruby, es prácticamente mi lenguaje de desarrollo principal. A veces hay que entrarle a otras cosas, al Confluence, por ejemplo, y si no, pues hacemos Ruby. Y bueno, vamos a empezar ahora sí. ¿Qué son las integraciones de terceros? Eso es creo que lo primero que necesitamos, pues medio definir, ¿no? Desde un punto de vista de software, una integración de terceros, pues es algo desarrollado por otra empresa que queremos meter en nuestra aplicación, ¿no? Imaginemos, tenemos nuestra aplicación Rails, muy bonita, muy app, y pues bueno, hay que meterle por ahí correos, guardar assets, sus números que nos mandan, otros citos, PDFs, yo que sé, a cobrar cosas, etcétera, ¿no? Y pues seguir integrando. Eso es lo primerito. Bueno, voy a dejar algo bien claro desde ahorita, porque pues bueno, ponerme un agujero de conejo bien grande, voy a estar hablando de integraciones de terceros para web. Porque pues bueno, si me voy a decir un punto muy general, podemos hablar de CDKs, de binarios, como metes en un lenguaje compilado, esto es Ruby, hacemos la mayoría con Rails, o con alguna de estas tecnologías que están saliendo como Halami. Entonces vamos a hablar de cosas como endpoints de Rails, o GraphQL, o procesos como Geek, o Tools, etcétera. Eso es como el idea. Ahora sí, si nos va bien, vamos a tener cosas como Action Mailer, Active Storage, o bien alguna gema que mantenga la comunidad activamente. Podría ser, no sé, Active Merchant, que no estoy diciendo si no la mantiene, tengo mucho que usarla, pero se me ocurrió cuando estaba escribiendo esto. Pero hay miles por ahí que Chris mantiene. Entonces, pues, si nos va bien, vamos a tener eso. Y todo va a ser precioso. Y si no, pues, nos va a dar la API, la documentación, y ahora la integra, lo agarra a los endpoints que quieres, y a las operaciones que necesitas para el proyecto. Y, pues, bueno, el otro caso puede ser que encontremos por ahí un paquete de terceros que algún desarrollador escribió para esa API, para rascar su propia comezón, y en este momento no le interesa, pero la vamos a usar, porque él ya hizo el clip para que trabajemos. Y, pues, bueno, ya se lo saben. Creo que la historia de todos ya la conocemos hoy día, y cuando agarramos algo muy viejo, que no mantienen, y luego se me pincha el developer. Pero bueno. Ahora sí. Es peor que escribí por acá. Ahora sí. Por lo general, cuando es una integración de este tipo, y empiezas a agarrar la API, la documentación, siempre vas a empezar con el solo cupo un endpoint. Lo voy a agarrar, y lo voy a meter en mi controller, voy a meter ahí el endpoint que necesito, el token, y voy a agarrar un cliente como HTTP Party, o como este Fardai, o cualquiera de ellos, y la tengo ahí, y lo voy a agarrar con lo que necesito hacer con la respuesta, ¿no? Es como lo ideal cuando uno empieza. Y, pues, bueno, luego empiezas a hacer la cosa, empiezas a jalar más operaciones del API, y llegas al punto en el que dices, ya empecé a repetir, ya empecé a crear clientes por todos lados, y, pues, bueno, no es muy bonito. Al mejor de los casos, simplemente vas a acabar haciendo un servicio, donde empiezas a extraer esa lógica del cliente, y a hacer tus operaciones. Por ahí, pues, traté de dejar así como lo más aventado, o sea, no meterle mucho texto, ¿no? Igual, cuando se esté fuera de la charla, alguien tiene sus dudas, o no le gusta lo que pienso. Y, bueno, yo lo que les podría decir ahí es que si la probabilidad de que van a empezar a hacer crecer el uso de esta integración es muy notoria, pues, vamos empezando a crear un directorio de servicios, y una integración, un directorio específico para esa integración, ¿no? Empezando creando, pues, nuestro app client principal, y, pues, la línea de servicio de las operaciones que vamos a ir necesitando, ¿no? Eso es como lo de inicio, ¿no? Es el happy path, si no vamos a invertir mucho tiempo, y lo que queremos es empezar a meter cosas a nuestra integración. Ahora bien, si es el caso de que hay dinero, hay tiempo, hay interés de tal vez lanzarlo hacia afuera, o mantenerlo en los microservicios, porque va a estar muchos microservicios, seguramente, pues, bueno, hacemos un clientecito, y empezamos a hacer la abstracción, pues, para poder hacerlo configurable, poder atraer el cliente en su propia clase, para que sea como el endpoint base, ya de ahí nomás nos preocupamos por los, por los empoids, perdón, la ruta base, y los empoids que vayamos a utilizar, y, pues, bueno, ya extraemos, ¿no?, en diferentes clases cada operación de esa API, y, pues, es lo que por lo general acabamos bajando de RubyGearz o de GitHub para poder usar el de terceros, ¿no? Es que siempre es la idea, pero, pues, bueno, es como lo que a mí me gusta mencionar, lo que a mí me ha gustado, en la experiencia me ha funcionado, cuando ya hay suficiente tiempo y budget, pues, empezar a hacer este tipo de encapsulamientos. Si alguien tiene curiosidad de ver, pues, por dónde puede ir, estos son los temas a los que a dos momentos estuve contribuyendo, una es BIMDIS por de A, la otra es CICI, BROCA y CIMEL, igual ahí está el patrón de cliente implementado, de diferentes maneras hasta cierto punto, pero, pues, al final del día, cumplen con lo mismo, que sea configurable, que estén abstraídos las operaciones, que sean reproductables al final del día, y, pues, bueno, si se los dejan aquí por lo que sea. Sí, como que me falta el taparado, cuesta. Además, pues, hace ejercicio, ¿no? Pero, bueno, aquí regresemos. Ahora sí, consideremos un caso, así como imaginar un caso de estudio, ¿a qué idea que me inventé cuando está escribiendo esto? Imaginemos un e-commerce, donde tenemos una feature, la cual se encarga de que el producto que tenemos en el e-commerce, lo queremos publicar en diferentes plataformas, y, pues, bueno, ya de ahí ya veremos si vamos a hacerla pasarle a pagos allá o jalarnos a nuestro sitio, no sé. O sea, simplemente imaginemos que tenemos que publicar el anuncio en diferentes lugares. Y, pues, bueno, ¿aquí qué es lo ideal? La documentación de cada uno de esos servicios seguramente va a tener sus propios nombres de ruta, va a tener sus propias operaciones, va a tener sus propias reglas de negocio, que si tienes créditos, que si pagaste un plan de tal tipo, que si el anuncio expira en tantos días. O sea, esas ya son cosas muy propias de cada uno de los integradores. Entonces, lo mejor que uno puede hacer es ir haciendo la operación, como les decía, ya sea en un directorio de servicios o en un cliente, por cada uno de ellos, pero tratando de mantener una lógica que se enfoque en el vocabulario de nuestro negocio. ¿Por qué es eso? Posiblemente uno puede llamarlo publish, y el otro puede llamarlo observe, y el otro puede llamarlo, no sé, create, por decir algo. Y tal vez nuestra lógica de negocio es publish. Ok, vamos a buscar la forma de que nuestro cliente interno utilice la lógica de ellos, de esa integración, pero en nuestro vocabulario va a ser publish. De alguna manera, si tenemos algo para actualizar, pues un update, por decir algo. Si tenemos algo para borrar, un publish o delete, depende totalmente de nosotros y de nuestra lógica de negocio. Muchas veces el cliente de este vocabulario es una de las cosas como más, no voy a decir difíciles, pero pues sí de las cosas que te inviertes tiempo, muchas veces vas iterando hasta encontrar ese vocabulario de negocio, que es lo que necesitas. A ver. Ahora sí. Para ese tipo de implementaciones de cliente, a mí lo que me ha gustado ya a nivel técnico, pues es el template method. Según Refactoring Guru, el template method es un patrón de diseño de comportamientos, en el cual es el esqueleto de un algoritmo, y sobre los casos específicos del algoritmo, depende de la estructura, en vez de haciendo la logía de negocio de cada uno de estos clientes que estás integrando. Por ejemplo, aquí tengo yo un base service, así es como el esqueletito. Tengo mi operación pública, que es perform. Bueno, tengo el initialize, obvio, tengo mi consulta. Tengo el perform, si se fijan, aquí tengo un comentario que dice, los pasos que aplican para todas las integraciones. Ahí teníamos la lógica de lo que pasa en todo, sí o sí. Tengo el metal publish, que está aquí abajo, con local publish, tiene un base que dice implementar error. Este de aquí tiene su chiste, tiene un tema muy propio dentro ya de la documentación de Ruby, realmente no debería ser un implementario de error, pueden hacer hasta un estándar error aquí si quieren, pero primero me gustó dejarlo cuando hice esta presentación. Un cliente también aquí, por ejemplo, aquí está el cliente y utiliza local client, y se fijan aquí está local client también, listo para ser implementado. Y ya dentro de la integración que estás creando, implementas esos métodos, en el cual tienes un local client, que inicializa el cliente con lo que tenga que necesitar para inicializarse. Aquí me he puesto una roba, por cierto, me di cuenta hace rato. Y bueno, imaginemos aquí el happy pad, no publish los parámetros que mandas, y vámonos ya, los parámetros se publican y se va al servicio que estamos hablando. O podemos tener un caso más elaborado, donde estamos igual sobreescribiendo los mismos, aquí está el cliente también, el caso ideal donde inicialices al vuelo, y aquí en este caso necesitamos, otro tipo, un centro o algo, que formate parámetros. Necesitamos, y este cliente tiene un hack, por alguna razón, sabes que lo encapsulan en este metodito, por ahí necesito revisar los happy credits antes de seguir avanzando, pues bueno, lo hago aquí en este paso ideal, es algo particular de este integrador. Y pues bueno, aquí así está el publish product, así se llama dentro del cliente de ese, de ese, de este servicio que es eBay. Pero pues bueno, yo tengo mi publish tal cual en mi dominio, no en mi dominio de negocio, entonces pues es como yo lo voy a manejar. Y de misma manera, pues esto va a servir para poder integrar dentro de la aplicación. Un caso más, imaginemos que tenemos que loggear el event por alguna razón particular, por ahí tenemos algún bot con esto, loggeando lo que está pasando para poder encontrar, por ahí tenemos aquí el event public listing, aquí también es al vuelo, sin parámetros por alguna razón, si lo puse en el momento, pero sabemos que esto nos causa muchos problemas de manejo de errores, bueno, pues aquí ya tenemos en el local publish el soporte, para poder hacer el manejo de errores al vuelo, y poder trabajarlo, entonces esa es la idea de usar un patrón de diseño de este tipo, para poder seguir utilizando, y es que nuestra lógica sea instalable, o sea, puedes agregar, puedes quitar el grador, y pues no te pasa, más allá de seguir utilizando la misma funcionalidad. Hay veces que dices, no, es que esto es súper particular, voy a romper el patrón, llega a pasar, cuando está pasando eso, tal vez es dar dos pasitos para atrás, y evaluar qué estás haciendo diferente, que no empata con tu lógica de negocio, y mejor busque el workaround, para seguir dentro del modelo de trabajo, hay veces que no se puede, hay que salir rápido, rompale y no paguen deuda técnica, en el momento que tengan que pagarla, por favor. Pues bueno, esta es así como la ilustración, ¿no?, de una base, terminamos con tres servicios, o los que son necesarios, que lo íbamos a implementar. Error handling, esto ya no lo he traído muy elaborado, lamentablemente, me ocupé en el trabajo, entonces ya no alcancé a hacer diapositivas, pero vamos a platicar un poquito de ello. ¿Qué pasa por lo general con los integradores? No todos contestan, como decimos, el protocolo HTTP nos dice, van, te van a contestar con un, perdón, me fijaron sin aire, me gustó maravilloso, te van a contestar con un 422, que por lo general es lo ideal, creen, te están con un 200, y en el body, error, y pues ponte a trabajar, ponte a ver cómo vas a manejar eso, ¿no? Un patrón que a mí me ha funcionado, es hacer un error parser, el cual reciba la respuesta, revisar qué viene en el body de error, o en el body incluso si es 200, dependiendo de tu lógica de negocio y tu flujo de trabajo, parcial tu lista de, de posibles errores, donde pues tengas ahí alguna forma de adquirirlo, buscarnos, y si el tese que está en una, metan exactamente el mensaje de error, por lo que vale más la pena meter un project para darle, y pues bueno, las clases con las que quieren manejar ese error, y bueno, ya deshacen el manejo del flujo de su, de su caso, de su trabajo, y pues bueno, ya salen hacia donde necesiten mandar, un honey badger, expirar un token, borrar un caché, ya depende totalmente de cada integración, pero pues de esta manera, unificas la lógica de errores, y pues esto igual, puedes ir haciendo un error parser, por cada una de las integraciones, y a los mensajes de errores integrador, por ejemplo, una vez me pasó, que Mercado de Selurio, cambié esos mensajes de error, a hacer un, no fue un camel case, fue, le metió como un texto extra, al mensaje de error, y no nos avisaba nunca, y de repente, Sentry, empezando a llenar de mensajes de error, ¿no? Porque no lo manejábamos, vete aquí, vete de nuevo, y deja soporte por el anterior, por si fue que un fulanito, metió un camel que no tenía que estar, y pues bueno, sigue soportándolo, ¿no? Obvio, todo esto lo puedes ir hackeando, en tu sistema de locks interno, puedes usar, vaya, mensajes como sistema de locks, no lo haga, lo he visto muchas veces, es bien caro, pero pues hay quien le gusta, pues si no, lo vas loggeando, lo vas manejando en tu sistema, pero tienes tu propia metodología, tienes tu encalculamiento, tus propias clases, para saber que está funcionando, como tú esperas, y no lo delegas al, ay no, pues que la gema que me dio el integrador, es la buena, es lo máximo, ya trae todo, sí, trae todo, pero el día que necesitas cambiarla por otra gema, porque esa ya la de preco, ya la de dejar mantenimiento, te va a costar mucho trabajo, ¿vale? Ya casi acabamos, igual como les decía, esto ya no está muy elaborado, pues yo puedo seguirlo, mientras no me quede sin aire, el problema es estar parado, para testing, pues tenemos más de una forma de probar, o sea, lo ideal es simplemente, estar seguros de que la integración, está trabajando como esperamos, una de las formas más felices, o más rápidas, es metarlo como vuelvo, y simplemente decir, yo le voy a pegar este endpoint, me tiene que regresar con un 200, en el happy path, con este mensaje en el body, y listo, o va a regresar un 422, y listo, voy a manejarlo así, y pues bueno, como la forma rápida, la forma que hay problema, pero pues hay veces que necesitas como asegurarte, que lo que viene, viene una lista de elementos, vienen cosas un poquito más realistas, las que necesitas probar, y pues te puedes ir por el BCR, el BCR también puede usar webmode, dentro de todo su proceso, pero lo que hace es, hacer un request real la primera vez, crearte un archivo, y ese archivo, las siguientes veces que corras tus pruebas, va a usar lo que está escrito en el archivo, y meterlo, y ponerlo dentro de la prueba, y pues bueno, lo personal es lo que más funciona, es un poquito, pero se ha tocado, tienes que meter el token, y pues son los tokens como que batallas, y luego tienes que ir a anonimizar el BCR que se genera, entonces es un poquito más de trabajo, hay casos un poquito más críticos donde lo vale, e incluso recientemente me ha tocado trabajar con una integración, donde le estamos pegando directamente al servicio en pruebas, porque no podemos perder que ese servicio no funcione, es un tema de 3D Secure, entonces es como de, no podemos no cobrar, tenemos que estar en serio, que 3D Secure no está caído, y está caído, pues buscar alternativas para poder seguir cobrando los usuarios, entonces pues bueno, hay que no te salvas, no es lo ideal pegarle en tiempo real a los servicios, pero llega a pasar. Y bueno, en conclusión, el tema de integración de terceros, es algo que, a veces es un tema muy extenso, es un tema muy variado, cada integración es diferente, pero al final del día, hay ciertos approach que puedes seguir, para que tu proyecto se mantenga sano, e insisto, es que empiezas con el cliente desde el momento uno, y esta es la función única, cada proyecto es diferente, cada negocio tiene su propio regulario, y el chiste es ir adaptando lo que vas conociendo, los metodologías que vas adquiriendo dentro de tu día a día, para poder resolver problemáticas, y pues bueno, si se puede apagar desde la técnica en un momento, y mejorar cómo funciona tu servicio, qué mejor. Bueno, pues buenas noches, gracias por regalarnos un poco de su tiempo libre, para venir a platicar de software, mi nombre es Javier Trevillo, y hoy vengo a hablarles de dependency inversion, en UI, si nunca han escuchado de eso, no hay problema, y ya escucharon de ese principio, creo que también les puede servir, lo que vamos a platicar el día de hoy. Antes de decirles, qué es dependency inversion, les voy a platicar, por qué querrían dominarlo, muchas veces cuando alguien viene a hablarte, no sé, de una cosa nueva, pues si no, hasta te zoneas out, de que oye, pues no, me importa, me importa. Personalmente, es uno de mis principios favoritos, de software, en general, este, tengo, me gusta mucho, siempre me he enfocado como que en el software de alta calidad, tengo muchos años haciendo eso, y la verdad, continuamente he buscado mejorar y mejorar, y en verdad es uno de mis, de mis favoritos, este, y una vez que lo dominas, TDD es driven development, este, si, si tampoco lo dominas, la verdad es que se vuelve más divertido, como que le agarras la onda, porque TDD muchas veces te dicen lo básico, de que oye, pues tienes que escribir la prueba primero, pero, hay mucho, mucho contexto que, pues no traes, y, y, es muy fácil que te estés tropezando, y que no, o sea, que realmente se ponga más en tu camino de lo que te ayudan, entonces, los principios, entre ellos este del leap, te ayuda a que, a que encuentres el ritmo, y, realmente disfrutes escribir software, este, definitivamente incrementa la flexibilidad de tu sistema, la claridad de tu código, y simplifica el mantenimiento, este, antes de hablar más sobre, antes de decirles que es DIP, nada más quería, este, también, hablar tantito sobre mantenibilidad, y, y, DIP ayuda con la mantenibilidad, ¿verdad? Entonces, hace, hace rato leí un libro que, que, hace la distinción entre ingeniería de software y programación, que creo que todos tenemos una noción más o menos, de cuál es la diferencia entre programación e ingeniería, y, esta, me gustó mucho, este, de un libro de, de una persona que trabajó en Google, que dice que, la ingeniería de software es la programación, este, integrada sobre el tiempo, o sea que, a la programación, que generas nuevo código, ingeniería de software es que le agregas la dimensión del tiempo, ¿qué significa esto? que, probablemente muchos de ustedes, como yo, cuando empezamos a programar, pues empiezas a programar, no estás pensando que vas a tener que mantener ese código, estás pensando que quieres resolver un problema, y, pues descubres algo padre, que antes no sabías tal vez, ¿no? Entonces empiezas a resolver el problema, logras lo que tú querías, y, y pues sigues aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo, te vuelves un muy buen programador, y creo que lo que sigue es cuando ya te topas con, eh, todo, todo este contexto donde, oye, tienes muchos compañeros de equipo, el software que hiciste, no es, no es, este, para resolver una cosa divertida, que, que, así de un día, o algo así, o sea, es algo que, eh, muchas veces es como el backbone de la empresa, y va a estar ahí 10 años, 20 años, entonces empiezan a haber muchas consideraciones que, que antes no tenías, entre ellas, pues la eventual necesidad de cambio, ese software que hiciste va a cambiar eventualmente, ya sea porque una, algo de, de tu alrededor del ecosistema cambió, o porque los requerimientos del sistema cambiaron, este, infinita de cosas, el tiempo también agrega, este, pues escala, cada vez vas a, o sea, si tu software es exitoso, cada vez vas a tener más usuarios, tienes que escalar tu solución, por lo mismo, tienes que ser más eficiente, y, pues generalmente, en el contexto de las empresas, este, pues el tiempo también es un factor en el sentido de que, quieres hacer, siete cosas, pero, ¿cuál hago primero? Tienes que estimar, tienes que, este, tomar decisiones con proyecciones imperfectas, entonces, bueno, DIP, ayuda muchísimo con la mantenibilidad, ahora sí, ¿qué es DIP? Es un principio, de diseño, para crear software mantenible, hay unos principios que se llaman SOLID, es un acrónimo en inglés, si no los conocen, este, pues ahorita les voy a platicar mi favorito de los SOLID, y si les gusta, igual ya investigan más de los demás, tal vez ya los conocen también, es un principio, es un principio de diseño, este, que fue postulado por una persona que, que habla inglés, entonces la definición en inglés está muy padre, y yo estaba batallando para decir, yo estaba batallando para, gracias, si no me escuchan, díganme, yo estaba batallando para, traducir, el inglés al español, lo puse en Google Translate, porque no, como que no encontrabai una forma que fluya en la definición, en Google Translate tampoco me gustó como fluyó, entonces me fui a ChatGPT, y le dije que, oye, pues tradúzmelo en español, y la verdad sí me gustó la definición, sí fluyó y todo, no voy a hacer que lean esto, ni se los voy a leer, pero, esencialmente, la dependencia de versiones, dice que los módulos de software, de alto nivel, no deben depender, directamente de módulos de bajo nivel, y que los dos deben de, depender de abstracciones, entonces bueno, aquí para empezar a, a desempacar esta definición, les voy a, primero vamos a decir, que es un, alto nivel, en qué sentido, bajo nivel, en qué sentido, aquí está hablando de abstracciones, entonces, pues nosotros usamos abstracciones, en toda la vida, el celular que tenemos, es una abstracción, tras abstracción, tras abstracción, eventualmente, llegas a la electricidad, y más allá de eso, no, entonces, estos principios, están hablando sobre, este principio, perdón, está hablando sobre abstracciones, y dice que las cosas, de alto nivel de abstracción, como, de un celular, pues no debe depender, de, o sea, directamente, los detalles, de la electricidad, por ejemplo, tú no tienes que estar, en tu celular, este, no traes ahí, un voltímetro, o sea, bueno, entonces, esta es la, la agenda de hoy, ya cubrimos, los primeros dos puntos, de qué es, obviamente, esto nos va a dar, si no estamos familiarizados, con el principio, pues esto no es suficiente, definición, para saber, por qué es útil, o cómo combinarlo, entonces la mayor parte, de la plática, va a ser de ejemplos, estuve también, pensando, un buen rato, sobre, un ejemplo que usar, para esta plática, tenía ahí, mi editor de texto abierto, estaba escribiendo código, todo el rollo, y luego, tenía abierto chat, y todavía, entonces le dije, me puedes dar, un ejemplo, o sea, de cómo aplicar DIP, o sea, con esta definición, que me dice, cómo lo puedo aplicar, en Ruby, y pues cumplió, me dio aquí un ejemplo, donde dice, pues tenemos un, imagínate que tenemos, una aplicación sencilla, de e-commerce, que tiene, una clase customer, que es responsable, de mandar emails, a los customers, cuando, les va a notificar, de que hubieron cambios, en sus órdenes, en sus pedidos, entonces aquí, la, inicialmente, la clase customer, está dependiendo, de un email service, ok, entonces, no sé si alcanzan a ver, aquí les trataré de poner, en grande, verdad, pero, tenemos una clase customer, que tiene un método, para notificar por email, recibe el subject, y el body, y, este, pues aquí, usa el email service, para mandarlo, entonces aquí, si no alcanzan a ver, pues se los platico, pero dice, que, en este ejemplo, la clase customer, es de alto nivel, y, email service, es del módulo, de bajo nivel, y está, como está dependiendo, de los detalles, del email service, está violando, el dependency version principle, y para aplicarlo, podemos meter, un interfaz, una fracción, entre el customer, y este otro método, digo, esta otra clase, y, pues, aquí estamos haciendo, lo que, este ejemplo, viene tal cual, de chat GPT, nada más, lo puse más bonito, acá como git, para que vean dos veces, el cambio, entonces aquí, antes teníamos, la dependencia, directa del email service, y ahora tenemos, el email notifier, el email notifier, pues es esta, como interfaz, que si no la implementas, te tira un error, y pues ya, aplicamos DIP, pues no, o sea, o sea, este fue el ejemplo, tal cual, me lo digo chat GPT, y de hecho, pues es un, un error común, que veo que, o sea, mucha gente cree que, porque ya ha visto una interfaz, ya estoy diciendo lo que, me dijo, dependency version, y realmente, esto no hace tu software, más mantenible, o sea, no veo por dónde, y pues puede pasar, desapercibido, si los demás del equipo, tampoco lo conocen, y lo están tratando de implementar, este, pues, no lo estás haciendo mal, si nadie sabe, que estás haciendo, ¿no? Entonces, bueno, regresamos a, a la definición, si se fija, aquí dice que los módulos de alto nivel, no deben depender, de los de bajo nivel, entonces, aquí lo primero que tenemos que hacer, es identificar el código, de, de bajo nivel, o sea, que, dónde están los detalles de bajo nivel, de abstracción, y pues aquí, por ejemplo, el subject del body, este, pues, cómo, eso es un detalle de bajo nivel, de, aquí estamos hablando de que va a ser un update de la orden, y, esos, esos detalles están contaminando aquí, el notify by email, entonces, lo que podemos hacer, por ejemplo, es crear una abstracción que se llame, order updates mailer, y el order updates, pues, ya tiene el mensaje claro, de que voy a mandar un email de order shift email, aquí, el order updates mailer, usé de ejemplo, el application mailer, de RAID, y, pues, de esa forma, ya tenemos una abstracción, que se llama order updates mailer, y, nada más recibe el customer, y se encarga, o sea, este tiene todos los detalles, de, de cuál es un, un update de la orden, ¿no? Entonces, aquí, me ocurrió usar, de ejemplo, cuando, te envían orden, pues, se ejecuta el order shift, y, pues, aquí están los detalles, viven adentro de un template, que dice, hola Javier, tu orden va a llegar, y, pues, en fecha, ¿no? Entonces, a la hora que estamos haciendo esto, también me doy cuenta, que, oye, pues, yo quiero, además del customer, pues, yo quiero tener un shipment, o sea, yo quiero saber probablemente, cuándo va a llegar la orden, o algo relacionado a ese, a ese update. Entonces, el ejemplo que nos dio, el chat GPT, la verdad, este, el customer decía, que era una clase de alto nivel, que el email service era uno de bajo nivel, pero, pues, hay que cuestionar eso, ¿no? No siempre es fácil identificar qué es de alto nivel, qué es de bajo nivel, y el customer, para mí, pues, es, son datos, ¿no? de un customer, o sea, es prácticamente un hash, prácticamente un objeto genérico, o sea, es demasiado alto nivel eso. Entonces, quise repensar, o sea, esto fue lo que nos dio el chat GPT, nos dio un customer, y un email service, el customer recibe un notify by email, y le manda el send email al email service, y se supone que algo te manda llamar notify by email, ¿verdad? Este, y, está muy vago. Entonces, si nos quedamos con esta parte, del ejemplo, que dice, que es una aplicación de e-commerce, eso sí lo vamos a reservar, no, una customer, responsable, de enviar los correos, o sea, no, si la va a tener, una persona de enviar los correos, pero no se va a llamar customer. Entonces, vamos a repensar el ejemplo, y, este, probablemente vamos a tener un objeto, que recibe el, el update, o sea, el shift, o lo que sea que sucedió, y va a hacer algo con, cuando recibe ese evento, de que, oye, ¿sabes qué? Ya sucedió que te mandaron tu orden, pues, va a hacer cosas, a lo mejor va a registrar ese, esto en el celular, puede avisar al customer, pues, para otras cosas. Entonces, yo aquí me estuve pensando, y me imaginé, de que, bueno, ¿sabes qué? Pues, alguien que, que maneja ese evento, pues, es Amazon, todo el tiempo, todos los días, están viendo paquetes, yo me imaginé que, pues, a la hora que, me imaginé el almacén de Amazon, que probablemente, ya que el paquete pasa por todo el procesamiento, en algún punto llega al final, de ese warehouse, y alguien lo escanea, y lo sube a un camión. Este, sé que en la vida real, y la que acaban, a ver, estuve investigando, y pues, tienen hasta aviones, y todo el rollo, ¿no? No, jala tal cual así, pero pues, digo, para propósitos del ejemplo, este, digamos que, hay una persona escaneando, y lo sube al camión, y al momento que escanea, queremos que se emita ese evento, de ship, o sea, justo lo escaneé, lo sube al camión, y ya está mandando el ship, y eso ya triggerea lo que tenga que triggerear, e-mails o lo que sea, incluso, bueno, ahorita llegó eso. Entonces, pues, yo aquí me estoy imaginando, pues, el alto nivel, es que tengo este warehouse, con un método ship, el ship, necesita la orden, obviamente, pero probablemente, también necesite, de que quién es el carrier, y cuál es el tracking number. Entonces, aquí, pues, me aventé una, una pequeña implementación, donde, lo primero que hace, pues, es crear, a lo mejor, un record del shipment, con los datos que recibimos, del escane, y después, ya tenemos el mail, y ya lo mandamos. Entonces, ahora, nuestro diagrama, se ve más o menos así, donde, pues, yo me imagino, que en la terminal del warehouse, alguien escanea, se emite el evento ship, que luego lo maneja esta clase, que crea el record, le notifica al customer, y hace otro procesamiento. Y, aquí nos podemos imaginar, que en el evento de una cancelación, pues, a lo mejor, este, también se actualiza un inventario, o, X cosa, ¿no? Entonces, bueno, como, como vimos, entonces, en la clase costumbre, esto no, no pertenece, realmente pertenece, en una clase que cuenta una historia. Y, pues, el updates mailer, aquí nada más lo actualicé a recibir, eh, bueno, aquí, si noté antes de la presentación, que se me fue un parámetro, aquí nada más le puse, order is tracking number, y arriba del car, pero, pues, bueno, se entiende el ejemplo como quiera. Entonces, en base a estas dos informaciones, ya se envía, el email. Y, bueno, que actualidad el diagrama, nada más para decir, estos son nuestros dos colaboradores, tenemos el warehouse, y tenemos un shipment, y un order updates mailer, y los mensajes, ahí, si lo ven, están, pues, ya más sencillos, que antes. Y podemos repetir el proceso, porque como les dije con el ejemplo de celular, pues, las abstracciones no nada más son dos clases, o sea, no son dos niveles, son muchos niveles, y no siempre hay que mantenerlo alto, mientras vas bajando en la cadena, pues, vas siendo más específico, vas viendo más detalles, entonces, hay que mantener el nivel apropiado de abstracción, depende de qué parte vas del contexto. Entonces aquí, si seguimos buscando detalles, a mi gusto todavía hay detalles, por ejemplo, del application mailer, donde tenemos este, del learn later, que eso es de application mailer, y eso también lo podemos seguir, esos son detalles que según, depende de Inversion, esos detalles no deberían estar, debería ser, que los detalles dependan del alto nivel, entonces, ¿cómo depende del alto nivel? El alto nivel te está mandando, order, carder y tracking number, entonces eso es lo que hace tu clase, o sea, lo que el alto nivel necesita, es lo que vas mandando para abajo. Y, pues, aquí se trata, no estaré por abstraer, porque este es un ejemplo, yo tal vez, a mi gusto, si el código, solamente tiene que ser esto, no lo hubiera extraído, a lo mejor lo dejaba así, pero bueno, nada más para seguir el ejemplo, seguirlo rascando, vamos a ir a un nivel más allá, imaginemos que, el cliente final, no quiera recibir updates, entonces, pues aquí está nuestro customer notifier, nuestra extracción, de algo que notifica al customer, que ahorita nada más manda el email, pero pues en un futuro, pudiera ser que, ¿sabes qué?, también tenemos contact preferences, vamos a buscar referencias, y si el cliente quiere email, pues ya se lo mandamos, y pues el chiste aquí, es hacer estas abstracciones, para cambios probables futuros, porque también lo que suele suceder, un error común, es que luego dice, no, pues ¿qué tal si después queremos, no sé, mandar en lugar de email, una carta por correo, yo qué sé, no, o sea, no puedes preparar tu código, para anticipar todos los, todos los posibles cambios, no, te vas a quedar para siempre, haciendo abstracciones, pero, pues si, si te vas por lo probable, o sea, parte de tu trabajo como ingeniero, es pensar, hablar con la gente, de producto, y tratar de investigar, como que para dónde va a crecer, y tratar de dejar el código, pues para soportar ese crecimiento, entonces, aquí hablamos con los productos, y nos dijeron que, iban a mandar SMS, ¿no?, entonces aquí, podemos actualizar nuestro Customer Notifier, para checar si el cliente quiere SMS, y luego ya, pues, nos integramos con Twilio, o lo que sea, y mandamos el mensajito, y si se fijan, pues acá no tuvo que cambiar nada, cuando tú tienes una buena extracción, esto pasa, tu código no cambia, y le sigues agregando comportamiento, tu código de alto nivel no cambia, perdón, entonces ahora nuestro diagrama, es más o menos así, este, de Customer Notifier, ahora tenemos el Ordered Mailer, tenemos Twilio, tenemos el Contact Preferences, y muchas veces, no tenemos diferentes niveles de abstracción, y tenemos todo en el mismo nivel, y se vuelve problemático, que tú piensas que no tienes más clases, que no tienes más colaboradores, pero realmente, pues tienes todo esto escondido, en un solo nivel, y se vuelve difícil mantener el código, y pues después de todo esto, es un guideline, de cómo crear software, más mantenible, más fácil de, más flexible y todo, entonces, nuestro Customer Notifier, y aquí tenemos, como cuando más, un detalle, que aquí tenemos diferentes niveles de abstracción, aquí tenemos un Ordered Update Mailer, que solamente recibe un mensaje, del Ordered Shift, pero si se fijan, abajo, lo del SMS, pues está, son detalles de más bajo nivel todavía, y digo, no se trata de que todos, siempre tengan que estar en un nivel de abstracción, pues, dependiendo de, en qué punto, de tu diseño, a lo mejor si esta es la primera vez que usas Twilio, esto es perfectamente bien, si lo dejas, mientras vas descubriendo cómo, o sea, la siguiente vez donde vas a usar Twilio, cómo reducir, cómo abstraerlo de una forma que sea útil para el resto de tu aplicación, porque lo otro es con abstracciones que no sirven, entonces, por ahorita, también es evidente en el diagrama, déjame de regreso, es evidente en el diagrama, que son diferentes niveles de abstracción, porque si se fijan en el mensaje, al Ordered Update, pues es muy sencillo, además de pasar sus argumentos y listo, y este otro, tienes que hablarlo, es a Just Create Twilio, y todavía tienes que construir un mensaje con, con esos mismos argumentos. Ahora, otra cosa en la que ayuda esto, es con testing, hasta ahorita, ya aplicamos Dependency Inversion, ya hicimos una clase de alto nivel, que era el Warehouse, con el Shift, y de ahí nos fuimos para abajo, con los detalles, y todos los detalles que escribimos abajo, dependían del alto nivel, dependían de la orden que se pasó al principio. Pero para testing, cómo, bueno, vamos a ver, tenemos por ejemplo aquí, en la clase Warehouse, decimos que, cuando un orden se ha enviado, yo quiero que es un Shift Record, y que notifiques Customer, por el ejemplo, y por tiempo, nada más vamos a ver el segundo caso, de Notify the Customer, entonces, la prueba se puede ver más o menos así, donde tú creas una instancia de Warehouse, dices, cuando yo hago Shift de un Order, yo espero que el Customer Notifier, o sea, una clase, un Customer Notifier, reciba este mensaje, de que la orden se ha enviado, y estos son los argumentos. Entonces, este, si están haciendo como te di, pues, primero escribes la prueba, como te gustaría, que se leiera el código, entonces, aquí yo me pregunto, bueno, pues, ¿de dónde vienen estos, estos datos, que no tengo ahorita? Algunos de ellos son sencillos, de agregar a la prueba, son solo inputs, que bueno, pues, tengo una orden, tengo un carrier, tengo un tracking number, pero todavía nos queda este Customer Notifier, que está problemático, y aquí es donde, muchos confunden, Dependency Injection, con Dependency Injection, aquí vamos a usar la técnica, que se llama Inyección de Dependencias, para inyectar Customer Notifier, y poder interactuar con él. Entonces, aquí estamos creando, un tipo de objeto, que se llama espía, que el trabajo del espía, pues, es nada más, este, literal espiar, o sea, en lugar de contestar con las cosas correctas, además está espiando, que recibe, ¿no? Entonces, este, los métodos que tú llames, sobre ese espía, van registrando, cuantas veces lo llamaste, con qué argumentos, etcétera. Este, un domingo, o algo así. Este, ahora lo tenemos que inyectar, cuando tuvimos la distancia de warehouse, y, pues, para actualizar el código, de producción, lo único que tenemos que hacer, es inyectarlo en el inicializador, y ya no lo estamos instanciando, dentro del método de Sheep. Esto nos permite, entonces, meter un falso, que nosotros, podamos, realmente, ejecutar, esa verificación. Y, pues, aquí, además, una pequeña nota, el otro, debate común, de que, si usamos, si usamos, objetos reales, tú puedes, también, meter, en lugar de un mock, este, un, no sé, imagínense, que ese test, customer, notifier, es algún notificador, limitado, si le hubiera puesto, mejor, beta, beta tester, customer, notifier, y solamente, le va a enviar mensajes, a ciertos emails, que, que están registrados, o sea, que están permitidos, a ciertos, los detectan, o hacer alguna otra lógica, que a ti, te confíanse como programador, que, sabes, yo, este, quiero darme cuenta, que si estoy recibiendo un mensaje, preparas, este, pues, este, ambiente de prueba, para que realmente, se conecte a Twilio, a diferentes, este, como un sandbox, o algo así, o, o tal vez a la cuenta real, pero, como les digo, que nada más tu número, esté white listed, obviamente, esta prueba, ya se vuelve una prueba de integración, que no vas a estar corriendo, todo el tiempo, y, pues, yo diría que, este no es el lugar adecuado, para, hacer ese chequeo, o sea, más bien, cuando estás probando, el customer notifier, o sea, no en un warehouse, sino en el customer notifier, ahí es donde, a lo mejor, si haces algo como esa, prueba de integración, este, y yo, eso elegí, aquí, mejor, usar el mock, que les enseñé, en la otra, al final de cuentas, pues, se trata de aumentar la confianza, y de, aumentar la probabilidad, de atapar fallas, y, ¡hoyen! Gracias.